En el EG Spa Fitness Center del Hotel Sheraton, 24 horas y 7 días a la semana, podrás encontrar un gimnasio totalmente remodelado, con un novedoso equipo cardiovascular para trabajar con pesas libres, máquinas de polea y de igual forma entrenamientos personalizados y clases individuales. También en nuestro relajante spa, contamos con sauna, jacuzzi, vapor, realizamos masajes relajantes, masajes terapéuticos, aromáticos, suecos y los masajes de cuatro manos. Contamos con la única cabina en Panamá con la famosa cama náusica, ofrecemos diferentes clases grupales de zumba, aeróbicos libres, clases de salsa, spinning, yoga, stretching y pilates. Y como olvidarnos de los mas pequeñines de la casa, para ello contamos con la franquicia americana Bricks for Kids. Te invitamos a que formes parte de EG Spa Fitness Center del Hotel Sheraton Panamá, donde la condición de tu cuerpo y mente es tu decisión.